La bienvenida a todos amigos y amigas Estamos en camino a la bombonera Hoy es de noche Vieron que siempre la presentación la hacemos de día Pero hoy es de noche porque hoy, 9 y cuarto Se juega el amistoso entre Boca Juniors Y el Villarreal Suscribite a mi nuevo canal Suscribite a mi canal Suscribite al canal de Boca Y suscríbite Y suscríbite Y deja like Como es el like pa De que Llegamos a la bombonera y ya se siente el calor Mi papá está haciendo un lío con los hilos y todo Presentación en la crítica bombonera Edwin Carbona Con el número 10 Fue Gualcar Pou Guillermo Barros Echelago Algo de la plaza ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hombre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! Viste que parecen grandotes los jugadores que van a ir al hotel, ayer eran todos chiquititos. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Terminó el partido, Víctor. Boca ha ganado 1 a 0 gol de Pabón, tu preferido. ¿Qué onda? ¡Bien, Boca! ¡Bien, Boca! ¡Bien, Boca! ¡Bien, Boca! ¡Bien, Boca! ¡Bien, Boca! ¡Re seco! Tu definición del partido fue 4 veces la misma palabra. ¡Bien, Boca! ¡Bien, Boca! ¡Bien, Boca! Cristian Pabón es el jugador del partido. ¡Fuerte el aplauso para él! ¡Bien, Boca! ¡Bien, Boca! Entrega por Fénix Lucas Fiboli. ¡Bien, Boca! El secretario general, Cristian Quibaudo. El vicepresidente Roito Ferrari, también. Ha ganado Boca 1 a 0. Y este es el aplauso de todo el estadio para el club auténtico Boca Union que se lleva a la copa esta noche. ¡Bien, Boca! ¡Suscríbete al canal!